Tanto que esperé por tu cariño Ahora ves que todo me da igual Pienso que me equivoqué Porque resultaste ser un gran emblema De gran conformidad Así eres tú Pienso que tal vez si te olvidara Luego a ti te habría de pensar Porque con todo lo que te amara A dejarme de tu lado Para ti sería fatal A dejarme de tu lado Para ti sería fatal Y tal vez mañana no me pensé Al dejar de amarte Para hacerte comprender Que yo nunca podré ser Juguete de tus caprichos Así soy yo Cuando al fin esto haya terminado Por todo lo que ha pasado Muy seguro te diré Por todo lo que ha pasado Yo muy seguro te diré Como te quise yo Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Como te quise yo Buscando felicidad Buscando felicidad Y al ver tu inconformidad Todos se habrá Todos se habrán de marquear Como te quise yo Como te quise yo Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Te arrepentirás Te arrepentirás Y muy tarde será Y cuando quieras regresar Triste será tu final ¿Tú sabes por qué? Los puntos Camina, voy Como te quise yo Como te quise yo Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Y ahora te digo Que yo fui sincero Yo fui muy bueno Mentiroso De mi ternura Pasión, consuelo Como te quise yo Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Muy seguro estás A tu final Como yo A nadie encontrarás Que te dé el calor Y el amor Que te haga sentir Mejor que yo Como te quise yo Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Si es que yo Tienes un cariño Tienes un cariño Y hay que ser de valor Y hay que sentir mucho orgullo Y hay que sentir mucho orgullo Como te quise yo Para dejarte cariño Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Suelta la moña 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 Como te quise yo Nadie te querrá Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Y otra vez Como te quise yo Caballota Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Mentira Aquel amor Que quería estudiar Mejor Y acabado Con mi vida Como te quise yo Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Sin un amor El alma muere Derrotada Triste Sola Y amargada Y fue por el cariño falso Que tú me profesabas Como te quise yo Nadie te querrá Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Y escuche bien Yo no quiero que a mí me pase Oiga lo de Manolito Se puso a bailar Se puso a bailar Se puso a bailar con la caballota Y resultó ser un trompito Como te quise yo Como te quise yo El trompito Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Él sabe Él sabe que no tuvo un ritmo Una vez sin rumbo en el mar Y como te quise yo Oye Miguel Nadie Nadie te querrá Que quise yo Que quise yo Gracias.